Bueno, aquí estamos revisando los trabajos de rehabilitación del puente sobre el lago de Maracay, por la introducción del presidente Nicolás Maduro. Hemos comenzado la segunda fase, al cual llevamos un 20% y estamos supervisando aquí la rehabilitación de los cabezales del puente. El puente tiene tres tipos de pilas, las pilas tipo C, que es la que estamos abordando, de la 21 a la 25, la tipo B y la tipo A. Y bueno, estamos haciendo la rehabilitación completa para tener un puente sobre el lago de Maracay para 30 años más. El presidente ha aprobado todos los recursos. Lo estamos haciendo a través de nuestra empresa especializada, Perrobas. Hacemos un reconocimiento público a todos sus trabajadores. 24 horas en tres turnos de trabajo, no descansa, para rehabilitar y entregar un puente nuevo después de 60 años a los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal!